¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué hay? Soy GabyLan y bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que la verdad es este gusto y bienvenidos al nuevo vídeo del canal gente ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué tal estáis chicas? Espero que estéis todos y todas muy bien Muy contentos, muy contentas y muy muy felices En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo a este canal Y en el día de hoy, ojito que os traigo una nueva vídeo reacción señores Sí señor, estamos aquí con una nueva vídeo reacción De veras que se echaba muchísimo de menos Y no sé tío, tenía muchísimas ganas de hacer una nueva tal Nos lo pasamos muy bien, nos echamos unas risas No sé, en serio, tenía muchísimas ganas Y en el día de hoy la vídeo reacción es sobre Pokémon Sí señor, que os encanta que suba Pokémon No sé que tenéis conmigo hoy Pokémon, que os encanta todo lo que subo No, o sea que bien, vamos, o sea que bien Pero la última vez que hice una vídeo reacción de algo sobre Pokémon Casi me matáis, casi me ajustilláis, ¿no? Casi me hundís la vida, ya que bueno, hicimos el Pokémon vs Digimon Hicimos la vídeo reacción y vamos, casi me matáis Tranquilo, por favor, tranquilo Pero bueno chicos, la verdad es que nos lo pasamos muy bien con este tipo de vídeos Y vamos a ver que os traemos en el día de hoy en este canal Con las vídeo reacciones Así que nada más que deciros familia Vamos a empezar la vídeo reacción del día de hoy Poké Sensual ¿Vale? Así se llama el título del vídeo Y todo lo relacionado con el vídeo Quien lo ha doblado en castellano Quien lo ha hecho Todo eso lo vais a tener abajo en la descripción Así que comenzamos con la vídeo reacción del día de hoy Let's go Tengo que ser sensual Más sensual que nadie más ¡Olé! Hostia, el dibujo está bastante chulo Aquí está solita Sé exactamente qué hacer en estos casos ¿Ah, sí? ¡Vámonos! ¡Digue sí, hombre! Echamos una... ¿Hola? ¿Alguien ahí? Oye, ¿quieres venir a mi laboratorio? Para que escojas una de mis Pokémon ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¿Me oyes? ¡Meh! Como sea Tal vez solo es tímido ¡Yo me la voy! ¡Qué mal, pobrecillo! ¡Hey, tú, espera! ¡Es hora de una batalla Pokémon! ¡Oye, sí! ¡Pero qué... ¡Jajaja! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Pero y esos caretes, tío! ¡Yo te elijo! ¡Me he tapado! ¡Que la juega! ¡Me he tapado! ¡Que la juega! ¡Ve el carpi! ¡Ve el carpi! ¡Ve el carpi! ¡Ve el carpi! ¡Increíble batalla! ¡Increíble! ¡La batalla de los dioses! ¡Acabo de capturar a mi primer y sensual Pokémon! ¡Veamos qué ataques tiene! ¡Sólo tiene esto! ¡Lo que sea! ¡Al menos suena sensual! ¡Metapod, endurecete! ¡Metapod! ¡Qué batalla! ¡Vamos, vamos! ¡Es legendario! ¡Megicard! ¡Osa salpicada! ¡Magica Orton! ¡Metapod, erectízate! ¡Metapod! ¡Magicard! ¡Osa salpicada! ¡No me lo puede creer, tío! ¡Qué épico! ¡Qué épico, tío! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Pero qué poquetetas tan sensuales! ¡Tengo una mejor idea! ¡Oye! ¡Espera, espera! ¿Qué te parece si dejamos a estos perdedores aquí y te enseño algo? Que se pone más duro que un metapod. ¿Más duro que un metapod? ¿Es muy duro? ¡Oh, sí que lo es! ¡Ya verás! ¡Joder, tío! ¡Ja, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Fuerza! Soltando material radioactivo sensual en el área designada. en 3,2,1 que ida de olla no? que ida de olla no? no me lo puedo creer por favor pero que es esto me esta por sensual tío que dices tío y esta ida de olla venga tanuki venga vamos vuelve vuelve vamo no chaval ala 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 madre mía increíble que dices esta locura pero que están haciendo los entrenadores tío que han dejado esta batalla épica de lado me he dado grande metaposi mágica tío batalla de dioses eh no 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 se si vosotros habiais visto este video pero yo ahora mismo estoy en estado de shock osea y esta puñetera locura tío por favor y es que no tenia ni no sabia ni que decir osea es que que dice el baile el baile así de épico el baile así de épico osea el baile vamos osea increíble 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 osea wow estoy flipando ahora mismo tío la verdad es que el video esta muy 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 guay el doblaje como no scardia hace unos doblajes muy buenos de este tipo de cosas y la verdad es que los hace muy bien y los hace le da un toquecillo bastante gracioso y mola mucho la verdad osea este tipo de videos me gusta mucho hacerlos te hacen unas risas y la verdad es que mola mogollona a mi me encanta y ya habéis visto que ha sido una batalla de verdaderos dioses metapos versus mágica osea es que esa batalla es que cualquiera quiere verlo en serio madre mía metapos contra mágica sabais increíble la batalla épica que hemos visto aquí en el canal osea wow osea es que esto merece millones de likes señores madre mía osea espero que os haya gustado mucho esta video reacción espero que lo hayáis pasado muy muy pero que muy bien y me gustaría que ya sabéis que tenéis el correo de contacto de siempre me gustaría que al correo me enviarais mas video reacciones para hacer mas videos de este tipo porque ya sabéis que nos lo pasamos muy bien y cosas que veáis que me pueden interesar para un video juegos, noticias, todo lo que queráis me lo ponéis en mi correo que ya sabéis que yo voy a estar ahí tanto de todo que si yo todos los correos los leo otra cosa es que pueda contestarlos porque con todos los líos que tengo hoy en día pues la verdad se me hace bastante difícil intento contestar a todo y que puedo pero muchas veces tardo bastante tiempo en contestar vale pero siempre acabo contestando me gustaría que me enviarais todas vuestras peticiones ahí al correo que veis abajo en la descripción y estaré ahí para todo todo todito lo que queráis así que nada señores espero que os haya gustado muchísimo este video que ya sabéis que si os ha gustado le podéis dar a like y que el canal y tanto de el que ha doblado este video en castellano del creador y del video original abajo en la descripción hasta la próxima chao chao